¿En dónde estamos? Estamos en la avenida Porto Aumento de 1570 En el corteño barrio de San Cristóbal La verdad que compartí una muy bella tarde Con grandes amigos y con seis del mundo Estamos en la Jigaku Jigaku.com Un fuerte aplauso a Dana Muchas gracias, hola gente, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es esto? Dale Rock and Roll, papá ¡Hey! ¡Hey! Siempre la verdad Vencerá a todo el baile Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños te van El costo te guiará ¡Conmigo, ven! Llegar tus manos y luz sin libertad Nadie te dañará ¡Hey! Muy bien, un aplauso para esta gente ahí Muy bien, un aplauso para esta gente ahí Con la convicción Con la convicción Aún de lo que no se ve Con la fe La certeza Lo que esperas Llegará En la eternidad Hay un lugar para ti Si tú crees en verdad Si tú crees en verdad Su luz te hará vivir ¡Conmigo, ven! ¡Conmigo, ven! ¡Conmigo, ven! ¡Conmigo, ven! ¡Conmigo, ven! Porque son sus poderes Como el corazón La que se da y hará ¡Aaah! ¡Sí, será! ¡Jóvenes guerrieros! ¡Sí, será! ¡Sí, será! ¡Sí, será! ¡No brillará! ¡Oh, yeah! ¡Sí, será! ¡Uñidos por la fuerza! ¡Sí, será! ¡Sí, será! ¡Mi regación! ¡La solidad! ¡La solidad! ¡La solidad! ¡Sí, será! ¡Sí, será! ¡Aaah! 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 Hicimos el jurado de concurso de karaoke dimos un pequeño show estuvo muy bien ¿Querés estar de ese lado o querés estar acá atrás así la gente ya te saca fotos no sé dónde quieras Me gusta que te saca fotos Listo, entonces te quedás ahí ¡Y arrancamos! ¿De dónde eres? Yo soy de España ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de España Yo soy de España ¿También eres de España? Vale ¡Joder! ¡Pero qué coincidencia! ¡Qué coincidencia, tío! ¿De qué parte de España eres? De Guadalajara Vale, yo estoy cerca de Guadalajara pero es un pueblo cerca de ahí pero vale ¿Es un pueblo cerca de dónde? Está cerca de Madrid pero está un poco lejos también Guadalajara en Madrid No conozco No... Es más cerca de... ¿De dónde? De... De... del aeropuerto Oh, que... He estado ahí Ajá Joder, tío Joder, tío Hostia Hay un par de temas que duran más de... Cuatro minutos Cuatro minutos... Vamos a cortarlo a los dos minutos, ¿eh? Eso ya le avisaron abajo Capaz que quede así cortado de repente Te aviso a vos que sos el curado Que es más o menos el tiempo que nos dieron Somos el trío Pintito Yo soy Pint Yo soy Pint Yo soy To El trío Pintito Participante número... Once Su nombre es... El Müller de la gente El Müller, un fuerte aplauso para el Müller de la gente Parece... Stevie Ray Vaughan del Conurbano Sí, del Anus Oeste Un fuerte aplauso para el Anus Oeste, baby Müller, ¿estamos listos? Cuando tú quieras Los voy a sorprender con este tema Aguante Zona Sur totalmente Y quiero escuchar a la gente de Zona Sur, Norte y Este Yo soy tu amigo fe Yo soy tu amigo fe Y si unir Tú me encuentras Y tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel A veces hay los que eres más inteligentes que yo más Fuertes y grandes también ¿Cuánto es? Ninguno de ellos se querrá No se va a seguir Mi fiel... Ay, toma frío, entienden a... No se agrara la vista El tiempo No se agrara la vista 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 Y yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel Y en todos los aspectos Qué devaluada esta Elsa La agarró el dólar y la hizo mierda La agarró el dólar y la vida Esto está mal en todos los aspectos El rey en ti no parece Voy a buscar Se me tengo a hacer En tu corazón Se ríen ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a dar un fuerte aplauso para Sebastián. Acá me dijeron que vas a cantar a cappella, ¿sí? Tiene pinta de ser un tipo muy rudo. Demasiado duro para vos. Tomá subtítulos. Acabás de perder 5 puntos. Pasas a tener 5 puntos vos después. ¿Vos por qué agita a este señor acá al lado mío? Eso en mi barrio es pelea. No sé, me parece que es la más que viste. ¿Usted es consciente de que yo no tengo que juzgar a ustedes? Yo quisiera que supieras cuando extraño tu presencia aquí. Y no puedo, y no quiero. Y decir que yo no sé qué decir. ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo. Quiero volar contigo por el cielo. Mi abril, mi amor. Quiero que, quiero volar. Quiero volar. Quiero volar. Quiero volar. Lo que quieras, puedes pedirme. Quiero volar. Quiero volar. Yo te esperaré. No te dejaré porque te amo. ¿En dónde quedó el tipo rudo?